Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Juan 21-22 Es un enocho barco a Tarunduta, aquí está Maitea, ni que mi, ni una novenbra en Chamanenú. Yojano, Irba Yocati, Irba Yocati. Juan 21-22 Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Juan 21-22